...revisáramos algunas declaraciones de lo que fue... Ah, declaraciones de las últimas horas o de la misma... Ah, declaraciones de las últimas horas, perfecto, póngala, vale, hágale. Si la elección fuera mañana, tú, con el mismo texto, ese que tú mismo le entregaste al presidente Boric, ¿tú volverías a votar a prueba o votarías rechazo ahora? Sí, si tuviera que decidir hoy día de nuevo, votaría igual como voté hace un año atrás. ¿Volverías a aprobar? Sí. ¿Te parece todavía que el texto era bueno? ¿Era un buen trabajo el que se realizó durante el proceso anterior? Sí, mira, la propuesta o lo que se votaba era si queríamos tener la nueva Constitución o la que está vigente. Y frente a esa dicotomía yo consideraba que la propuesta era mejor. Así como también dije que, a mi juicio, la propuesta de los expertos es mejor que la vigente y yo también la hubiera aprobado. Ya, ese es Gaspar Domínguez, Pancho... Pero aguantame un segundito, mire. Vamos a revisar dos más. Tengo a Bessi Gallardo y a Natalia Valdebenito. Declaraciones de las últimas horas. Estas fueron el día de ayer. Declaraciones de la tercera. A ver, póngale ahí, por favor, Eugé. Ahí está. Bessi Gallardo, anterior. La tercera el día de ayer. Luego empezó la ira. No quería saber nada de Chile. Y después aparece la pena de que Chile es como tu amor tóxico. ¿Me cachai? Porque dices, ¿cómo la gente es tan pelotuda? Y luego dices, no, es que la gente no sabe. No le hemos enseñado a la gente. Tenemos la culpa de esto. No puedo pretender que alguien que anda en micro y ve noticias por TikTok entienda lo que es un Estado Social y Democrático de Derecho. Es imposible. La ex convencional Bessi Gallardo. Y póngame otra más, por favor. Natalia Valdebenito. Estas son declaraciones de ayer. En Twitter, arroba, este es hoy día. Arroba Valdebenito Nata. Ahora, hace un año se perdió mucho más que una elección. Pero aún así, no me arrepiento de haber participado como una voz más de un proceso en el que creí. Menos me arrepiento ahora de restarme de esta constitución retrogarrada y fascista. Por el bien común siempre, por la dignidad. Hay declaraciones de distintas personalidades que el año pasado fueron activos, trabajaron por el apruebo. Y hoy en día están hablando... Perdona la pregunta respecto de los dichos de Valdebenito. ¿Cuál es la constitución retrógrada y fascista si yo no he visto ningún proyecto? Lo que yo he visto hasta aquí. La anterior. La actual. Ah, la actual. A la del lago. A la del lago. Sí. Mira. Una que se reformó en el 70. Hay falta de herramientas. Una que se reformó en el 70% de democracia. ¿Están con eso de la constitución del 80? Ya, pero es que... Hay, Pancho... Se falsaron. Hay claramente falta de herramientas para analizar lo que es este... No, además se que va a hablar al de Nito. Pero la convención tuvo distintos personajes de distintas índoles. Algunos que iban a estar pelotas o se disfrazaban. Pero había algunos... Y se sacaban bandera. No, eso era peor todavía. Pero había algunos que tenían una responsabilidad mayor que el resto. Yo escucho a Gaspar Domínguez. Gaspar Domínguez, vicepresidente de la convención. Un tipo de profesión médico. Que viene de ese mundo. Que en su momento confundía lo que era expropiación con compraventa. Te la puedo dejar pasar porque entiendo que Gaspar parte de la buena fe. Entonces, ¿se puede equivocar en la interpretación de una norma jurídica? Sin duda. Lo puede hacer. Es el derecho a equivocarse en la materia en que uno no está preparado. El problema es con personas como Bessi Gallardo. Que es abogado. Que trata a la gente de pelotudas por no entender el texto constitucional. Nos trata de imbéciles. De plano, el chileno es imbécil. Porque votó rechazo. A un año. Eso no se lo podemos aceptar porque ella misma, en este panel de televisión, sentada al frente mío, me decía como convencional que ellos no habían eliminado el estado de excepción constitucional de emergencia. Y lo había votado. Ella lo votó. Y seguía mintiendo a la población. Eso no lo podemos aceptar. La responsabilidad política del discurso que se mandó de defensa del texto constitucional, de personas como Gaspar Domínguez que no estaban preparadas en el derecho, no recae en Gaspar Domínguez. Había compadres más inteligentes que ellos. Fernando Atria, Jaime Baza, los verdaderos abogados que redactaron el texto constitucional, los que articularon los acuerdos, ellos son los responsables. Porque engañaron al resto de los convencionales, haciéndoles creer de que la interpretación de ellos era la correcta. Fernando Atria mintió públicamente de forma constante. Se dedicó a funar gente en la casa. A mí me funó a través de Twitter. Cortando, cortando recortes de videos, diciendo, mira lo que está proponiendo la derecha. Cuando él es abogado, él está formando, estudiando, él es profesor. Y le mienta a Chile, le mienta a esos impresionistas. Eugen, ¿puedes ponerme las declaraciones de Bessi Gallardo? Y quiero ir contigo, Leporati, porque acá muchos exconstituyentes o gente que ha estado en el proceso y que ha estado, digamos, empujando la prueba en ese momento, decían que esto era culpa de la fake news, de la prensa, de las redes sociales, Bloncon también. Es decir, no puedo pretender que alguien que ande en micro y ve noticias por TikTok entienda lo que es un Estado social democrático de derecho. ¿Qué es lo que te pasa cuando uno lee estas declaraciones después de un año? Y que quizás debería haber una reflexión, algo. Sí, lo que pasa, yo lo dije antes, siempre cualquier proceso comunicacional finalmente es una guerra, entre comillas, en el sentido de la palabra, de imposición de sentidos comunes. Y creo que en ese sentido el progresismo y algunos personajes que eran bastante extremistas en su forma de hablar, de digerir lo que era el proceso constituyente anterior, pagaron el precio y lo pagó el proceso completo. Lo que sí es bien dramático es que pasado un año ya hayan personas que sigan con esa especie de superioridad moral, intelectual, como se quiera entender. Continúe esa superioridad porque finalmente te puede llevar nuevamente a quedar aislado totalmente en la realidad como le pasó a estas personas en ese proceso constituyente, más allá de las pisadas de palito que le puso a la derecha, o los constituyentes de derecha, les pisaron todo. Pero finalmente tenemos un problema de superioridad. ¿No sabía que la derecha tenía esa astucia? No, yo creo que... De ponerle palito para que los pisen porque en realidad era como casi sentarse a mirar. Mira, yo creo, e insisto en el punto, la empresa de comunicaciones que asesoró todo el proceso constituyente 1 es la misma que siguió en el proceso 2. O sea, en eso hay una mirada estratégica. ¿Qué estás diciendo que la empresa que asesoró comunicacionalmente el proceso constituyente, el que quería la prueba, ¿cierto? Sigue siendo la misma ahora. No, no, el rechazo, el rechazo, el rechazo, sí. Y de hecho, mira, si esto... Es más de una, ¿no? Sí, es más de una. Son más de una, sí, sí. Sí, pero la más relevante... ¿Cuál de los dos? Porque son dos muy importantes. Después te lo puedo decir, pero no al aire. ¿Y por qué no? ¿Por qué no prefiero no hacerla? Pero en el fondo, el tema de fondo, es que en ese contexto la derecha tradicional y la nueva derecha es bastante consistente en ese sentido. Y a la izquierda, obviamente, que le falta lograr eso. Y claramente se nota en este tipo de discursos, que además separan mucho más a la gente de todo el proceso. Ahora, un poco para cerrar el punto, cuanto usted estaba hablando usted antes del tema, el proceso constituyente 1 es hijo del 2019. Sí. ¿Cierto? El contexto es distinto. Y terminó algo trágico, por culpa claramente de algunas personas dentro del progresismo que hicieron el punto, pisaron todos los palitos que le pusieron los otros, y está bien hecha la estrategia. Pero, espérate, el problema es que la Constitución 2, este proceso actual, es otro contexto, y lamentablemente para Chile, y ahí sumo lo de Cárter, lo alcalde de Cárter, aquí lo importante es la visión más de futuro, la visión más bien de pueblo, y no la visión cegada de posiciones políticas. En esa mirada, lamentablemente, es muy probable que nuevamente pisemos el palito, pero al revés ahora, te fijas para el lado más bien de la derecha. Y en ese sentido, uno puede pensar que claramente las personas que están en estos procesos no están entendiendo claramente lo que pasa con la gente en sus casas, en el cotidiano, en el día a día, lo que pasa en la Florida, lo que pasa en Santiago Centro, lo que pasa en Las Condes, lo que pasa en La Pintana. La gente en lo cotidiano está en otro, en otra cosa. Entonces está en una disputa de la élite, y para cerrar, cerrar, el proceso 1 fue un proceso de élite, estamos entrando en un proceso 2, y nuevamente es un proceso de élite. Con la diferencia que en el proceso 1 había una especie de asambleísmo que te llevaba a ese tipo de verbalizaciones y propuestas, que son muy específicas y muy básicas, pero ahora no tenemos ese proceso de asamblea. Ahora no tenemos asambleísmo y estamos más o menos cayendo en el mismo lugar que caímos el año pasado. Y eso es tremendamente delicado para el futuro del país. A ver, al imparte, o Merri. A ver, yo creo que aquí está súper equivocado lo que está planteando Cristian, porque, bueno, primero, siempre son las élites, y siempre han sido las élites de la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, no pensemos que fue el pueblo aunque se llenaran la boca de pueblo. Dicho eso, yo creo que tuve análisis, está mal de eso que pisaron el palito. El proceso 1, ciertamente estoy de acuerdo contigo, que es hijo del octubrismo y tuvo esa visión de octubrismo. Es decir, de pasar no solo la máquina, sino que hacer bullying constante y sonante. O sea, la derecha no tuvo dentro de la convención ni la posibilidad de hablar. O sea, al punto que la invención de los cartelitos 20 puntos no quedaba más porque no les cortaban los micrófonos. O sea, era una cosa incluso de mala educación profunda y completa. Yo sé que hoy día... Pero pagaron el precio, ¿no? Y está mal la interpretación tuya de que todo es comunicación. Las comunicaciones son importantes, pero también está importante la comprensión, porque si no, de alguna manera, la propaganda siempre habría tenido éxito. Y tú bien sabes que no siempre tuvo éxito. Y el caso del 4 de septiembre es un caso evidente. ¿Por qué te estoy planteando eso? Porque una de las cosas comunicacionales que hoy día quieren hacer desde el otro lado es tratar de comprobar que están cayendo en lo mismo. Y no se está cayendo en lo mismo. Primero, ni en la forma ni en el fondo. Porque cuando tú negocias, y aquí me voy al gobierno hoy día, los que son gobierno funcionan exactamente igual que en la convención 1. Y cuando digo en la convención 1 es que llaman a los comités para conversar, supuestamente, se reúnen, pero ellos no escuchan al otro lado. Es más, respecto a la reforma tributaria o a cualquier otro, cuando se le hacen indicaciones, no acogen ninguna. Porque a ellos no les interesa, ellos, es más, dicen que escuchan, pero no escuchan, porque básicamente su visión es totalitaria. Y esa es la que quieren imponer. Yo creo que en el caso ahora se demuestra todo lo contrario, porque teniendo las enmiendas que habían, incluso votaron enmiendas. Vamos a ver cómo resulta el proyecto final. Pero si queda más o menos sensato, salgamos de este loop, porque este país no tolera más. Es más, nunca este país quiso una nueva constitución. Eso fue la élite, nuevamente, que después de quemar al país, de llamar a la movilización, porque el octubre... Sí, claro, hubo un plebiscito en plena pandemia, donde todos los adultos mayores no podían votar, y hubo, adrede, una discriminación etaria que confunde todos los números. Pero el plebiscito decía, el plebiscito decía, el plebiscito decía, el naranjo, estoy hablando, el plebiscito decía que si perdían, no había más. Y por lo tanto se lo pasaron por el lado. ¿Qué historia ahora? Pero se le fue este... No, no se me fue. Este pequeño detalle. Ah, el plebiscito, pero el plebiscito decía, ¿qué decía respecto que si perdían? Estoy hablando. ¿Qué decía respecto a si perdían? Estoy hablando. Un plebiscito, es un plebiscito, es un hecho, es un hecho. ¿Qué preguntaba el plebiscito? ¿Puedo? ¿Qué preguntaba el plebiscito? ¿Puedo hablar? Gracias. Esto que estoy diciendo es que hubo un plebiscito donde se preguntó a usted, amiga y amigo, a todos nosotros, quiero una nueva constitución 25 de octubre del año 2020. Esto no fue una imposición de la élite. Eso fue un plebiscito donde todos fuimos convocados, todas y todos, ¿no es cierto? Convocados de manera democrática y dijimos, sí, queremos una nueva constitución. Y ese proyecto desembocó, 80-20, en el anteproyecto que fue rechazado hace un año. De acuerdo, pero decía que si se rechazaba... Y ahora surgió otro proyecto y en eso estamos, digamos. ¿Y qué decía si se rechazaba? ¿No es cierto? Pero no distorsionemos, no distorsionemos los hechos. No distorsionamos. Hay hechos y además había elecciones. No, no, no. Aquí había voz de la gente. Pero por supuesto, pero decía que si se rechazaba, quedaba la anterior. A ver, Natalia. Y no hubo plebiscito de entrada en la segunda. A ver, yo he conversado y he señalado largamente en este programa lo que creo que pasó el 4 de septiembre, pero tengo una preocupación que es de futuro. Cuando, no el 18 de octubre cuando parte el estallido social, sino la marcha multitudinaria que ya no recuerdo qué día fue, pero fue el día... 25 de octubre de 2016. La del millón. 25 de octubre. Ahí habían diversos carteles desde pensiones, educación, dolores, dignidad, etc. Y yo me quedo con ese espíritu porque hoy día, y vale la pena analizar que en ese momento fue la salida institucional que encontramos como país que era cambiar la constitución porque muchos teníamos la idea, yo también, de que la constitución tenía muchos frenos para poder realmente implementar procesos políticos más democráticos. Pero me pasa que después de todo este proceso, si yo tuviera que preguntarle a las personas, mediando estallido social, pandemia, etc., si algo de ese cartel que enarboló en ese minuto mejoró, claramente no. Y esa tiene que ser la preocupación de la política hoy día. Entonces, no tenemos un pacto social, no hemos dado respuesta a ninguna de esos dolores, de esos carteles, de esa necesidad y de esa sensación emocional de que las cosas, a pesar de que habíamos tenido un país que todos podíamos sentir orgullosos, nos faltaba un poco más. Entonces, siento que hoy día lo que tenemos que concentrarnos no es no hacernos cargo del pasado y no devaluarlo, sino de cómo hoy día somos capaces de darle respuesta a esas personas que sufrieron, que siguen sufriendo, que levantaron su cartel, que confiaron en la clase política, un proceso que fracasó, que volvieron a confiar, volvieron a votar. Ese es el problema y eso es lo que yo creo que hoy día llora un análisis y un ponerse a hacer política con mayor cualidad. Natalia le pregunta, voy contigo Gabriel, dame un segundito, ¿usted volvería a votar a prueba del proceso anterior? O yo volvería a hacer cosas tan distintas respecto a ese proceso. O sea, votaría a rechazo. No, ¿sabes lo que pasa? Creo que no me quedaría tan expectante respecto de dejar que las cosas pasaran. Nosotros generamos una alerta. ¿Usted hubiera votado a prueba igual? Hubiera votado a prueba, pero por eso te digo que es importante lo que te quiero decir muy breve. Muchos de nosotros levantamos banderas de alerta, pero quizás hubiese sido mejor haber ido no a intervenir, sino a tratar de que los nuestros convencionales, los de la centro izquierda, hubiesen sido más duros y no se dejaran como... No, porque yo creo que en su minuto me hicieron una duda una duda para el panela, una duda para el panela. Tengo yo la palabra. Tengo yo la palabra. Abierta. Tengo yo la palabra. Ah, bueno, dale. Sí, cortito. Lo que pasa es que... No, lo que pasa es que, claro, como no me voy a enojar, pues si aquí escucho... Yo entiendo, Levorati, que tú tengas una deformación profesional como comunicólogo, como diseñador... Todos la tenemos. Tú como abogado. Lo entiendo. Sí, yo la tengo como abogado. Todos la tenemos. No tengo ningún problema en decirlo. Te estoy haciendo un... Aunque tú no lo creas... ¿Se entiende? Te estoy poniendo un sexo. Así lo entendí. Te estoy haciendo un homenaje. Si tú quieres pelear, pelea solo. Lo que no entiendo... Pero con una sonrisa. Hay una disonancia. Lo que no entiendo es que efectivamente Levorati representa, mejor que nadie, mejor que nadie, sin duda, a ese 30% de lo que Natalia Piergentili llamó muy bien los monos pelu. Porque creen que todo es comunicación. Es que tanto voto le atrae. Porque creen que todo es comunicación. Creen que aquí todo se hizo producto de la fake news, de una campaña que tuvo más plata que la otra. Nos hemos dado cuenta que la campaña de la prueba tuvo mucha plata. Plata mala vida de muchas de las fundaciones que conocemos. Que aquí el tema de la fake news puede haber existido como puede haber existido por las dos partes. Porque yo conocí fake news. Así es. A nosotros nos bulearon. Sin duda. Y además, querido Cristian, quiero decirte que te equivocas en un punto de análisis porque estoy revisando entrevistas tuyas más antiguas y estuve revisando lo que dices ahora. Y vuelves a cometer el mismo error. Vuelves a centrar a los chilenos entre la derecha y la izquierda. 8,8 millones de chilenos votaron hace un año en Chile para decirle no a un proyecto refundacional que está basado únicamente en los monos peludos. ¿Quiénes son los monos peludos? Digámoslo abiertamente. Lo dicen las encuestas si no lo digo yo. Pero me dejáis terminar, René, porque ya Ariad está ahí interrumpiendo. Pero es que quiero saber que estamos agustiados ya. Pero los monos peludos, oye, espéte, como decían, esto es como un deragüe, ¿no? Como que volvía el 2022. Pero los monos peludos, Carlos, 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 con los monos peludos porque Natalia lo definió muy bien. Es que yo creo que yo creo que aquí tenemos sentados yo creo que aquí tenemos sentados al menos tres exponentes de los monos peludos. Con respeto, con respeto, se los voy a decir con mucho respeto. ¿Quiénes son los monos peludos? A ver, ¿quién? Lo dice la encuesta, lo dice la encuesta Academ y lo dice muy bien. Es gente de alto nivel de ilustración, de altos niveles de ingreso, es gente que se mueve entre los 18 y los... Ahí saco a los tres porque son más viejos, pero... Entre los 18 y los 35 pero hay monos peludos más viejos también. Se te cayó la hipótesis. Y efectivamente, efectivamente lo que ellos quieren es un país que no existe. Y yo se los voy a decir, en Araucanía el rechazo sacó más del 78%. Y Domingo Lobera y que ahora es un moderado, por cierto, y muchos más que hoy día pululan en torno a la nueva constitución. A mí me dan risa porque hablaban de los derechos de los indígenas. Yo me junté con un lonco en la Araucanía. Y el lonco me dijo yo no quiero dejar de ser chileno. En la Araucanía el rechazo sacó más del 80%. Eso demuestra, señoras y señores, el nivel de desconexión que tienen los monos peludos. Los mismos monos peludos que están sentados en la moneda. Los mismos. Que siguen creyendo que la identidad de pequeños grupos es lo que define al país. y el país lo que quiere es crecimiento, lo que quiere es trabajo, seguridad, empleo, no al terrorismo en la Araucanía. Eso es lo que quiere el país. Pero ellos siguen viviendo en el mundo de Ñuñua, siguen viviendo en el mundo de la ciclovía, en el de los otros, como dijo mi buena amiga, no la voy a decir dar más porque ya es una pesada. No lo voy a hacer más. Pero el mundo de los otros y el mundo de los otros se acabó. Carlos, Carlos, Carlos. A mí lo primero es que... ¿Usted es de los monos peludos? No sabemos. A mí no me quedó más. Usted es sucio de la migración capilar. No quepo probablemente desde el punto de vista de la idea que quepo. ¡Qué vagilidad, Carlos! ¡Volos peludos! ¡Qué vagilidad! ¡Qué vagilidad! Pero a mí me parece que efectivamente yo creo que basta con escuchar a la representación de quienes hoy día estuvieron por el rechazo y que nos dicen que al respecto nos hablan de la cancelación, nos hablan de la agresividad y este es el lenguaje. Este es el lenguaje de los monos peludos. Yo no ocupo ese lenguaje. Nunca. Nunca. Yo no ocupo nunca ese lenguaje ni respecto del adversario ni respecto de compañeros. No, no, no. No lo ha dicho. No fue ella la que se lo sacó con la acción ni identificó a varios de los que estamos aquí de esa manera. Pero mi punto es que efectivamente a propósito del proceso que hoy día está en marcha a mí yo vuelvo a decir algo que dije en un panel anterior. Yo creo que cada vez es más es menor la posibilidad de que tengamos una constitución que sea capaz de superar el proceso y que vamos a seguir en este giro respecto de las necesidades de readecuar. Pero por favor, si lo que el Partido Comunista quiere es precisamente eso. Lo que quiere el Partido Comunista es que sigamos eternamente en este luz constituyente porque lo que está reconociendo Carlos finalmente es volver lo que Carlos está haciendo es una maravilla. Lo que Carlos está haciendo es reconocer que van a agudizar las contradicciones hasta llevarnos a un nuevo proceso constituyente eterno donde no terminaron nunca. Ahora que el Partido determinó su caricatura habitual respecto de cualquier otro panelista que no piense con él yo puedo seguir. Mi punto es que el proceso constituyente hoy día efectivamente está centrado evidentemente en una lógica identitaria del mismo corte. Se acaba de aprobar uno de los artículos respecto de la cueca y el rodeo. Cuando nuestro país además tiene en términos de folclore harto más que eso entonces es la apelación a los símbolos conservadores a las lógicas identitarias también se aprobó en la comisión al menos todavía falta efectivamente se aprobó mi punto es que si lo vamos a poner pongámoslas todas podemos poner el trote pero me parece que evidentemente una referencia altamente conservadora se acaba de aprobar la eliminación o al menos la eliminación para la primera vivienda de contribuciones cosa que la propiedad de la municipalidad acaba de decir que desfinancia gravemente el sistema de financiamiento municipal y no hay reemplazo entonces toda la lógica que hoy día está avanzando conduce efectivamente a un nuevo fracaso del proceso y mi preocupación al final del camino y bueno y esta vez tendrán que hacerse responsables quienes tienen mayoría quienes condujeron este proceso y podremos estar en un año más apuntándonos con el dedo de vuelta pero mientras tanto efectivamente el país que como decía Natalia y algunos más respecto a las necesidades del país no logramos avanzar y no se trata de un país que no existe países que tienen sistemas de seguridad social integralmente construidos muchos alrededor del mundo muchísimos países capitalistas y de mayor rango social países que tienen sistemas tributarios progresivos en que los ricos pagan proporcionalmente más y los pobres pagan menos como en Chile no ocurre porque en Chile no en Chile la carga algo yo sé algo yo sé del sistema tributario y claramente los datos muestran que en Chile el 0,01% más rico de la población en carga tributaria equivalente paga un 12% mientras el 50% más pobre paga el 16% es el sistema tributario chileno eso es lo que se quiere modificar esos temas van a seguir postergados y ese es el drama del proceso constituyente fallido que yo creo que está a punto de fracasar por segunda vez a ver muchachos a ver muchachos ok